La actual institucionalidad del Senama no está en condiciones de poder llevar adelante la práctica y con eficacia todos los contenidos que tiene la Convención sobre Adultos Mayores. De modo que el gobierno tiene que ir pensando en una nueva institucionalidad que sea capaz de interlocutar con todos los demás ministerios de igual a igual y no de hermano menor a hermano mayor, con Hacienda, con Salud, con Educación, porque implementar la Convención es una tarea intersectorial que va a requerir de la acción de distintos ministerios. Y yo creo que nosotros tenemos que ir pensando derechamente en crear un ministerio de la familia y de asuntos del adulto mayor o del ministerio del adulto mayor, pero hay que darle un rango de ministerio con un presupuesto adecuado. Yo lo dije, el adulto mayor, el Senama, tiene un presupuesto inferior al que tiene una municipalidad pequeña en Chile, 32, 34 mil millones de pesos al año, que es completamente insuficiente. De modo que este desafío del envejecimiento progresivo de la población en Chile implica abordarlo, insisto, con una institucionalidad más potente, más fuerte, con más facultades, más competencias y sobre todo con mayores recursos. El Estado tiene que asumir que el adulto mayor hoy día es una realidad cada vez más creciente en una edad que requiere de mayor atención del Estado, de mayor financiamiento, porque el adulto mayor cuando envejece requiere más atención de salud, más remedio, requiere más vivienda, más educación, más recreación. Y eso en la práctica no solo implica buenas políticas públicas, implica poner recursos fiscales públicos para diseñar políticas públicas que sean eficaces. Y hoy día yo creo que esa pega no se está haciendo bien y no se le destinan todos los recursos que el adulto mayor requiere.